El congresista Alirio Uribe ha sido uno de los promotores de debates y acciones dirigidas a depurar y optimizar a las fuerzas militares. Con él a esta hora se encuentra Narda Gómez. Narda, buena tarde. Hola a todos, un cordial saludo. Pues el país despierta con nueva cúpula militar, según lo anunciado en las últimas horas por el presidente Juan Manuel Santos. Y precisamente para hablar acerca de estos cambios, de esta remesón en las fuerzas militares, pues nos acompaña hasta ahora el representante de la Cámara, el doctor Alirio Uribe. Doctor Alirio, mil gracias por este tiempo. ¿Y cómo analiza en primera instancia esta remoción? Bueno, digamos que hay algunas cosas positivas y hay otras cosas que nos parece que nos dejan con un sin sabor. Por ejemplo, nos parece muy importante que el general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, haya sido relevado de la cúpula militar. Desde el mes de noviembre que hicimos el debate sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre falsos positivos, mostramos cómo él, cuando había sido comandante operacional, bajo su mando se habían cometido una cantidad de falsos positivos, de ejecuciones extrajudiciales. Incluso el día de ayer, 11 militares de una unidad donde él era comandante fueron destituidos y sancionados por la Procuraduría por varios casos de falsos positivos. Entonces, nos parece importante que el general Lasprilla, que además había hecho declaraciones en contra del proceso de paz y que tenía estos antecedentes, nos parece bien que haya sido removido de la cúpula militar. Y esperamos que el nuevo general Alberto Mejía, que lo reemplaza él como comandante del Ejército, pues sea un general más proclive a la terminación de la guerra en Colombia. Profundicemos entonces un poco más, doctora Liria Uribe, acerca del desempeño dentro de las fuerzas militares Juan Pablo Rodríguez y sus supuestos nexos con falsos positivos. Sí, mira, yo creo que son varias cosas. Por un lado, el centro democrático y el uribismo ha tenido toda la tendencia de dividir o de poner en contra al Ejército, en contra del presidente y en contra del proceso de negociación. Me parece que Juan Pablo Rodríguez no ha tomado la suficiente distancia dentro de esa discusión. Me parece que hay generales que pueden estar más proclives a respaldar el proceso de negociación. Yo insisto en la crítica fuerte a que hay generales que ascendieron dentro de la cúpula militar a partir de falsos positivos, a partir de reportes operacionales que les traían a ellos beneficios y que hoy está comprobado que fueron delitos. Si el señor Juan Pablo Rodríguez, general, comandante de las fuerzas militares, cuando tuvo mando operacional, los hombres que él tenía a su mando cometieron falsos positivos, yo creo que hay una responsabilidad por acción y por omisión y por eso él no debería seguir en la cúpula militar. Ese es mi punto de vista como abogado de derechos humanos, pero también como parlamentario. Perfecto, pues agradecemos a esta hora la colaboración del doctor Alirio Uribe, representante a la Cámara, congresista colombiano. A propósito de esta, una de las noticias más importantes de las últimas horas, el cambio en la cúpula militar. Cúpula que tendrá como misión trabajar para la paz y el posconflicto, según instrucciones y directriz del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Regresamos a estudio. Feliz día para todos.